En el día de hoy debo tocar uno de los temas que se mantiene sobre el tapete en el país. Es el caso de la delincuencia en la República Dominicana. Los actos delincuenciales siguen azotando a una gran mayoría de los barrios del país. Pero no podemos obviar, no podemos echar a un lado el esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana. Se ha logrado calmar un poco. Números yo no voy a decir porque no manejo encuestas ni manejo estadísticas. Tampoco se las recomendaría al gobierno ni a las autoridades hablar de números, de si bajó o no bajó un tanto por ciento la delincuencia. Eso es muy difícil de medir. Lo que sí podemos decir es que se siente un poco de tranquilidad. Pero en este poquito de tranquilidad que se está sintiendo dentro de la población dominicana a nivel nacional, se necesita que las autoridades no bajen la guardia. No necesitamos ahora que los guardias y los policías se cansen. Al revés. Hay que trazar nuevas políticas, nueva logística. ¿Para qué? Para llegar a los lugares donde tienen que llegar y apresar a quienes se tienen que apresar y tratar de evitar que se cometan más actos delictivos en la República Dominicana. Lo decíamos en un programa aquí a través de este canal. No se va a detener la delincuencia. Eso es imposible. Pero no es solamente atacar los puntos de drogas. No es solamente operativos en las calles. Hay que identificar a través del servicio de inteligencia de las diferentes instituciones, de la Fuerza Armada de la República Dominicana y de la misma Policía Nacional, donde se descuartizan motores, donde operan las bandas y llegar a donde están esas bandas y desmantelarlas. Todos los que delinquen tienen un centro de operación. Y esos centros de operaciones hay que buscarlos y hay que rastrearlos. Como se rastrean los movimientos o elgarios en el país anteriormente, aquí cuando Licea y Almedio iba a protestar por reivindicaciones para el municipio, el servicio de inteligencia, todos los organismos de inteligencia del país se sumaban y apresaban los organizadores, le daban seguimiento. Todos los movimientos se sabían. Entonces, ¿por qué esto no se puede aplicar en contra de la delincuencia? ¿Por qué no podemos utilizar la tecnología, la preparación de nuestras Fuerzas Armadas de la República Dominicana y la Policía Nacional para detener la ola delincuencial de este país? Que reitero, ha dado resultado lo que se ha implementado. Ha bajado un poco. Se siente un poquito más calmada la situación en el país entero. Pero hay que seguir atacando. Pero hay que seguir creando nuevas logísticas de operación. No podemos detenernos. Porque si nos detenemos, lamentablemente, la delincuencia nos puede ganar el terreno. Y llevarnos a los extremos que hace unos días nos estaba llevando. En Santiago, en Moca, en La Vega, en Puerto Plata, en diferentes puntos del país. En diferentes puntos del país. Y critico las críticas de los políticos que decían, eso no va a dar resultado. Mire, yo quisiera que algún día en la vida los partidos políticos dominicanos entiendan que hay una sola misión y es que todos podamos ver una República Dominicana tranquila, segura, con empleo y buena alimentación. Una República Dominicana que encuentre los servicios de salud pública cuando vaya a los hospitales. Una República Dominicana que encuentre un sistema de educación estable, seguro y que prepare a los estudiantes que van a esos lugares. Pero, ¿cómo podemos lograr todo esto? Es juntos. No es que los partidos de oposición, por cualquier quítame la paja, inician una campaña agresiva para destruir al que está en el poder. Y eso ha pasado con el que está y ha pasado con lo que estaban. Porque no hay una unión. Y usted ve políticos hablando disparate. Y cuando usted investiga lo que están diciendo esos políticos, da vergüenza. Porque pareciera como que ellos se están dirigiendo a un país de analfabetos, a un país de ignorantes. Y nosotros los dominicanos tenemos que quitarle eso a los políticos de este país. No podemos seguir como ciudadanos dominicanos permitiéndole a ningún partido político que nosotros le pagamos con nuestro dinero, nuestros impuestos que aportamos al Estado dominicano para que se burlen de nosotros. Y cuando hablo de esto, tengo que citar a algunos políticos. Pero, nosotros tenemos como ciudadanos dominicanos que ir cambiando la estrategia que tienen los partidos políticos. Que de tú tan al que tenga el gobierno, que lo haga mal el que tenga el gobierno, aunque el pueblo se lo lleve el diablo. Aunque el pueblo siga aportando los muertos que tenga que aportar. Y eso no puede ser de esa manera. Se supone que cuando un gobierno está allí gobernando, todos debemos estar alineados para que la cosa salga bien. Porque si fracasa el gobierno, fracasamos nosotros. Si ese gobierno robó y nosotros como pueblo lo permitimos, lamentablemente él sale del gobierno. Pero nosotros fuimos los que perdimos porque se llevaron el dinero que podían invertir nuestros impuestos, que podían invertir en un hospital, en una buena escuela, en una buena carretera, en un sistema de agricultura que de resultado. Nosotros somos los que perdemos. Entonces, si no nos preparamos ahí, si no hacemos la cosa como se tiene que hacer y evitamos este tipo de cosas, vamos a seguir metidos en el mismo lío. Hoy criticaban que el presidente de Colombia, el nuevo presidente colombiano, viene de la FARC. Que de la FARC hay sangre. O viene de las guerrillas. Hay sangre y hay mucho luto. Eso lo sabemos. Pero los responsables de que Colombia haya elegido, haya votado, haya entendido que ese era el presidente que tenía que buscar con todo lo que pueda tener detrás, fueron los que estaban en el poder, que no hicieron las cosas bien. Que no hicieron lo que tenían que hacer para que la población votara por su partido. Ya nosotros los dominicanos tenemos que irnos olvidando de los partidos tradicionales. Porque los partidos tradicionales que han hecho por este país, nada más que atrasar a la República Dominicana. Y usted se puede buscar los números, y puede buscar las estadísticas, y usted va a encontrar que la República Dominicana no hemos avanzado. Hemos avanzado en muchísimas cosas. Pero cuando usted se va al sistema político, lamentablemente, ahí hay macos y cacatas. Y es lo que le decía un amigo cuando hablábamos del general Claudio Edgar González Moquete, que es el director de la policía en el Comando Central de Santiago. Y hablaba del director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Y cuando hablamos de Eduardo Alberto Ten y Claudio Edgar González, yo decía, están haciendo un trabajo, están enfocados en tratar de hacer la cosa bien, porque con los dos he hablado. Pero ¿qué es lo que sucede en este país? Cuando me hacen la historia es que tenemos unos militares corruptos, es que tenemos unos militares que operan dentro de la institución con el deseo de que el que está dirigiendo la Policía Nacional fracase, y no importa cuántos ciudadanos se mueran, cuántos ciudadanos abonen con su sangre el suelo dominicano. Coño, ¿y esta vaina no puede ser de esa manera? No puede ser que dentro de la Policía Nacional, dentro del Ejército, las Fuerzas Armadas y diferentes instituciones en este país operen diferentes bandos opositores como si operara en la misma política de la República Dominicana. No puede seguir operando de esta manera. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente es una demostración de que aquí no hemos cambiado nada. Y que la gran mayoría de políticos y personas ligadas a este mundo de los cuerpos de seguridad del Estado Dominicano, aunque quieran hacer, si llega uno con buenas intenciones, entonces le cortan las alas para que no haga. Porque es mejor vivir en el lodo y en la corrupción. Eso da pena, mucha pena, y nos llama, a nosotros nos llama poderosamente la atención. Independientemente sea mi comentario, independientemente de lo que usted pueda pensar allá y donde usted se sienta, nosotros no vamos a apoyar un gobierno malo nunca en la vida, no vamos a apoyar las malas acciones ni de políticos, ni de militares, ni de nadie. Vamos a apoyar las buenas acciones de los militares y los políticos que quieran transformar y hacer un verdadero cambio en la República Dominicana. Pero un cambio que se vea, un cambio que se sienta. Le critico al gobierno de Luis Abinader, que fue y se reunió con los agropecuarios, con los agricultores, que vamos a traer 67 productos que van a entrar libres de impuestos a la República Dominicana. Meyo, ¿y dónde están los productos? ¿Dónde están? ¿Quién ha vuelto a hablar de esos productos? ¿Qué iban a entrar a tasa cero a la República Dominicana? Si no, señor presidente, ¿por qué quisiéramos que usted haga un buen gobierno y salga de este gobierno bien posicionado? Pero si usted le dijo a este país que van a entrar 67 productos tasa cero para paliar la situación económica que vive la República Dominicana, dígame dónde están los productos, por dónde están entrando, cuántos productos han entrado, dónde se está beneficiando la población de todo eso.